Con el folio 1059, solicitamos haga uso del micrófono, por favor, Nelly Fabiola Carrillo Pérez, por favor. Buenos días, y con el permiso de todos y todas los presentes esta mañana de hoy, que nos encontramos reunidos con nuestro presidente y amigo del Ayuntamiento de Culiacán, el señor Sergio Torres. Me dirijo a usted, señor, con todo respeto, para hacerle la petición de personas de la colonia República Mexicana, que estas personas tienen una calle, la cual se encuentra en muy malas condiciones, donde solicitamos la reestructuración, donde requerimos que eche relleno, alumbrado público, y la limpieza más que nada. Nosotros, como estudiantes de la Escuela de Trabajo Social, estamos haciendo nuestro proyecto ahí, ahí nos tocó. Entonces, nosotros queremos, agarramos esa calle, porque nos dimos cuenta que falta, falta mucha limpieza. Entonces, queremos reestructurarla, ya tiene más de 20 o 30 años, y queremos dejar, terminar nuestro proyecto. Terminamos el 16 de febrero, y quisiéramos nosotros seguir dándole seguimiento a esto, no porque terminemos nuestro proyecto, vamos a dejar esto ahí. Yo soy de la localidad de Villajuares, pero me toca hacer mi trabajo social aquí, y quisiera darle para adelante a esto, por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nelly. Vamos a turnar la petición, ahí al área de servicios públicos, de maquinaria pesada, y la Comisión de Urbanismo le dará seguimiento, van a platicar con usted para raspar y rellenar la calle Girasol de la Colonia República Mexicana. Gracias por participar.